La calidad educativa, la investigación de impacto, la extensión y difusión de la cultura, la vinculación y la gestión moderna son los ejes que rigen el quehacer universitario, mismas que junto a la internacionalización y la responsabilidad social contribuyen en el desarrollo del Estado y el país. Primer informe de actividades del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, lunes 30 de enero, 19 horas, Teatro Universitario, UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe.